Hola, continuamos con el tema manifestaciones artísticas de los siglos XX y XXI. Continuamos con las corrientes escultóricas del siglo XX y vamos a pasar a ver el arte povera o el arte pobre. Dentro de las características del arte arte, se define como una corriente estética contraria al arte tradicional, rechaza la belleza entendida como el empleo de materiales nobles y se va a ir de objetos de desechos y valor real, ni artístico, triviales y ajenos a denominaciones como bello, hermoso o exquisito. Destacamos a Mario Meher, Pino Pascali, Luciano Fabio, Onanis y Cornelis. Como vamos a ver a lo largo del estilo, los materiales que utiliza son materiales muy cotidianos, muy usuales, en definitiva, materiales baratos, materiales que dan nombre al estilo. Como vemos, cualquier materia sirve, telas viejas, maderas, cubos, ya usados, cualquier elemento de la vida cotidiana vale. Si nos fijamos en el estilo, vemos que tiene una gran influencia del arte conceptual. También la idea es muy importante, lo único que aquí el material siempre es un material pobre. Cualquier elemento sirve para la obra de arte. Plumas, ladrillos, maderas, todo sirve. En las obras que ahora vemos de Janis Kuneigis, la repetición del elemento es un rasgo graciaístico de él, como podemos ver en estas obras. La verdad es que es un arte que nos invita a varias lecturas. Los ejemplos son tan variados que nos dan sensaciones muy diferentes. Los ejemplos son tan variados que nos danse. Gracias por ver el video